Una estatua de 2,5 metros está colocada en un pedestal, pues tú sabes que esto mide 2,5 y el pedestal le vamos a poner que mide ahí, tú la miras, desde un punto del suelo se ve el pedestal a un ángulo de 15 grados, o sea, el ángulo de 15 grados es este, ¿vale? Y la estatua con un ángulo de 40, el ángulo de 40 es este, incluyendo esto, ¿vale? Y ya está, y esto le llamas x y te hace un sistema. Con la tangente lo puedo hacer, porque tangente de 40 es cateto opuesto, 2,5 más y, partido de todo continuo, x, y tangente de 15 es y partido de x. Entonces lo que haría sería lo siguiente, tangente de 40, lo aproximo, por ejemplo, con 3 de encima, que no se me vaya a menos, 0,139. Y tangente de 15, 0,12 y 8, que picamos en un sobreestimado. Entonces, despeja la x, y x sería, y partido de 0,128 igual a 2,5 más y partido de 0,138. Lo termino, lo termino todo. Bueno, esto era ahora. Es muy fácil. La siempre ponen lo mismo.